muy buenas y bienvenidos otra vez más a este gran canal o gran canal gran circuito que se me ha escapado ahí entre medio el canal y estás jugando en el circuito urbano de roma a tres vueltas dificultad difícil y estás jugando con el coche zonda un coche muy cheto de alta competición creo que parece ser que es el mejor coche del juego mira me ponen contra coches pues de alta gama pero no de alta competición que es contra lo que puede competir este coche a un audi tt deportivo espiados por la curva si no se comete errores podemos ganar la carrera el coche se va mucho 220 por las calles de roma este coche este corvete ya estados terceros objetivo podio cumplido hay el mitsubishi evo 7 del año 2008 creo que es ahora la izquierda vamos a intentar adelantar a a los rama que pone nombres aleatorios parece ser que el primero vamos de coche si alcanzamos el primero con este coche en ciento e intentar hacer la carrera perfecta vamos no darnos sin ningún golpe durante toda la carrera, vale, frenamos, 3 segundos de diferencia, vamos, la recta, fíjole, alcanzamos, esto va muy rápido, 240, 50, 60, 70, todas las frenadas, vamos, ahí es donde sufre el cuchillo, venga, que lo alcanzamos, vamos con el batmóvil, cambio de, ay, esta cámara me gusta, vamos a la izquierda, la podemos alcanzar, yo creo que sí, en la última vuelta la alcanzamos, y por ahora, vuelta perfecta, ningún golpe, venga, vamos, batmóvil, venga, ya está, ya lo hemos alcanzado, que, que es, un BMW, creo, cuidado, 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 va un poquín cheto el tío, eh, va a estar disputada la primera posición, y mira que yo voy con el mejor coche del juego, claro, hay que saber pilotarlo, cosa que yo no lo sé hacer, venga, vamos, Toy Bonin, no, la Toy Bonin creo que era un delante, creo, eh, no me hagáis caso, creo que era sueto, venga, adelantamos, nos situamos primeros, mira, tío, que es, ala, 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 cuidao, cuidao, va a estar disputado, no, ya no, ya es muy difícil y que nos ganen, un segundo le sacamos, conseguiremos hacer vuelta rápida, está en 1,8, quedamos a la izquierda, vale, 1,2, con 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no, 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 la Toy Bonin es ni de coña, eh, e incluso podemos hacer una de las vueltas más malas de las tres que hemos hecho, pues no, ha sido la segunda, sacamos dos segundos al segundo, espero que os haya gustado el equipo favorito, gracias. 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 Gracias.